Pues ahora sí, en teoría estamos en directo Si me tocas, muerdo, ¿eh? No me busques las cosquillas No busques las cosquillas que te conozco A ver, habla ¡Hola, caracola! ¿Se escucha bien? Sí, 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 todo está bien ¡Oh, Dios, oh, 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 Dios ¡Oh, Dios! Bueno, ¿entramos? Sí, 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 sí Voy a avisar a la guacha que la avisa y me dice Está la pantalla en negro Y yo, ya, es que estamos teniendo problemas Y yo, es que no sé qué le pasa al programa Y yo, es que no entiendo de eso Y yo, ya, ya sé que no entiendo de eso Ay, menudo peñazo Está Corei diciéndome un montonazo de mensajes sobre lo que tenemos que hacer del trabajo este que te he dicho de antes Sí Como si lo tuviera que hacer ahora Y yo, no quiero hacerlo ahora ¡Ay, Dios! Mi madre ¡Ay, esto ha sido horrible, eh! ¡Joder! Ojalá nunca... O sea, que yo tendré que volver a actualizar Ojalá nunca tener que... ¿El qué? ¿Por qué? ¿Actualizar qué? Ah, que tendré que actualizar el Streamlabs Ah, supongo O hacer algo, no sé Es que no entiendo por qué... Por qué te ha pasado eso Bueno, para los que no lo sepáis Resulta que... Que en el directo de Josema no se oía O sea, no se oía el juego Como que no detectaba que... Que, por cierto, me está yendo un poco mal Porque estoy creando yo la campaña No, ¿o la has creado tú? ¿Quieres que la lleve yo? ¿La has creado tú? ¿No la habías creado tú? ¿La has creado tú, no? No, no la he llevado yo Ah, sí, sí La estás llevando tú Bueno, no sé Da igual A ver, yo qué sé No se ve tan mal Solo eso sí Un par de... Tironcillos Ahí va O sea, es bastante molesto Pero yo qué sé Sobreviviré Madre mía ¿Ahora es que la iban a colgar? Ya, ya ¡Uy! Hay dos zombies pegándose Y además eran mujeres Estaban teniendo una... Una pelea de... De gatitas No, otra vez Otra vez Otra vez Es que ha ido dos veces Es lo mismo Probemos arriba No aprendo Ay, ay, ay Ay, espérate Que mire lo que hay en la caseta Es que... ¡Uy! Que guay Uy, que viene Me llevo esto Luego tienes que probar... Eh... Josema, luego pruebas a grabar el Fortnite, ¿vale? Con el Streamlabs Luego te echas una partidita Y pruebas a ver si te deja grabarla El sonido o no ¿Me has entendido? Sí Pues luego lo haces Vaya ¡Puta! Pues me ha vomitado el bicho ese No, mira bien Bueno, a mí me ha... A ti te ha vomitado A mí me ha explotado Ay, Dios Venga, vámonos Ahí os quedáis, pringao Ah, pringao Ayudadme Eh... Si hay alguien viendo el directo Podría decir él por el chat Si se escucha bien Y se ve todo bien Y está todo perfecto Por favor Es que hay dos personas Supongo que una será la guacha Así que que nos diga Cómo se ve ¿Dónde está? Ah, vale Vale Eh... Dice... Olis Y ahora dice Cel Ahora sí Eh, mira Cel Esa es la novia de Josema Wacha Cel Cel Wacha Nada Cel es el amor furry de... De Josema en realidad Es lo más... ¿Por dónde es? No lo sé Pues por algún lado será O sea, hemos venido por aquí Pues hacia la derecha Ah, es por la casa Es saltando la ventana Ah, es saltando la ventana Sí, sí Es a través de la casa Sí, por el arbolito ¡Ay! Que tenías una mosca Que aquí va despacio, eh Aquí está como nervioso ¿Quién va nervioso? El jugador El personaje ¿Qué es esto? Ah, que esto se levanta ¡Ay, mi madre! ¡Ahí va! Eh, eh, eh Protege Que no puedo soltarla Ahora ya está ¡Cía para abajo! Porque abajo hay un charger Da igual, podemos con él ¡No! ¡No podemos con él! ¡No vamos a jugar! Eh... ¡Socorro! ¡Tira la bomba! Que tienes un volotov ¡Tírala! Bien, salvados ¡Eh, Cel! Te unes a nuestro directo Tienes el juego encendido Se ha instalado ¿Quieres unirte? Únete a nosotros Únete a la horda Únete No, no lo tiene instalado Dice Yo creo que si te lo instalas Si te lo instalas Te da tiempo, eh Sí Ah, no Dice que está en otro ordenador Haciendo cosas Cosas de Cell Cosas nazis Cosas de Cell Cosas de Panda Oye ¡Hostia! Soy Michon ¿Cómo que eres Michon? Ah, que bajo la katana ¿Pero qué haces yendo tan rápido? Espérate un momento, ¿no? Madre mía Mira el Prisas Que le gusta escucharnos ¡Ay, qué monis! ¡Ahí va la luz! ¡Ay, que no, que yo quiero esto! Sí, sí, te deja un poquito... No, pero tampoco me ha acercado No lo tengo ni comprado No me gustan los zombies ¡Es verdad! Que a Cell le daban miedo los zombies ¿No te acuerdas de aquello? O a la guacha A la guacha le dan miedo los zombies Me parece que sí ¿Se puede saber cuál es vuestro problema? Esta Esta No, la Scar Nate Vaya ¡Madre mía! Le vi... Uy, le vi... Cel se burla de mi capacidad para apuntar Chaval Donde pongo el ojo Pongo la bala ¡Ay, odio este arma! ¿Cuál? Esta La de que es un... Un... Un balón muerto Pero... Para dar tela El rifle Sí, sí, sí Yo digo... Yo tengo la de ráfagas La de 3 en 3 La Scar ¡Y! ¡Boh! ¡Suéltame, perro! ¡Cabrón! ¡Eh! El... El ácidos Toma ¿Qué pasa? ¡Ahí va! ¡No! ¡Ahí va! ¡Míralo! ¡Que viene! ¡Que baja! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Está bajando! Dice... Dice tu novia Lo que no me gusta Es que aparece a nadie sin más Y me asusto Y no me gusta asustarme Por eso me da miedo ¡Cagueta! Y aún así No te asustas Cuando te despiertas Por la mañana Y veas a José Germán En tu cama ¡Qué rara eres, chica! ¡Qué mierda, cabrón! ¡Uy! Yo me pegaría un sustazo Bastante me asusté Cuando dormí en casa de Luis A tu lado ¿Tú te crees? ¡Ah, que esto es una escalera! Tío, pero es que tú No contemos lo que pasó Aquella noche ¡Ay, no! No, 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 no Pensaba que la había olvidado Ya O sea, buenas tardes A mí no me mola Porque nunca sabes Cuando están muertos Y cuando no Eso es el panda ¡Me cago en la puta, Rosel! ¡Déjame algo! Pues mira, Cel Si están en el suelo Así sin patas Y como que con cara de amargaos No están vivos Bueno, a ver Tampoco están vivos Cuando se están moviendo Pero ¡Qué tal he visto! ¡Oigo! El pequeñito Deja para que suba Deja para que suba ¡Oh, la virgen! ¡Nani! ¿Puedes darle alguna? Es que esta Este arma es de muy poca Dice que si nos vamos A Loma y Game No, Celma Ya tengo clase Y esas cosas Y voy a... Espera, me he estado haciendo El directo ahora Para luego poder estudiar De hecho no va a ser muy largo Nos vamos a terminar Esta campaña Vamos a hacer una de regalo Y nos vamos Y acabarle for dead forever Ya ves No, forever no Y en verano Haremos lo otro ¡Madre mía! ¡Me ha revirtado! ¡No me he visto venir, tío! ¡No llego! Ya estás a salvo ¡Túrame! ¡Que alguien me cure! ¿Que alguien te cure? ¡Pero si tienes botiquín! ¡Pedazo de desgraciado! ¡Ya, pero lo mismo cuela! ¡Pedazo de desgraciado! Que si se te ve abajo Que llevas botiquín ¡Pero cállate! ¡Madre mía! ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Nani! Déjamelo a mí Déjamelo a mí ¿Por dónde se va? ¿Es por ahí? ¡Ah! ¡Es por arriba! ¡Es por arriba! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Op! ¡Op! Haciendo el parkour Por aquí, por aquí ¿Lo ves? No, pero lo que viene detrás Sí que lo veo ¡Corre! ¡Rápido! ¡Ni! 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 ¡No había nada! Solo había una... Que no había nada, ¿eh? Solo había una... Unas pastillas, creo Uy, las putas pastillas Yo qué mierda Que no, que yo soy de las jeringuillas A mí no me gusta Mi cuerpo... Yo no tengo... Yo no me meto eso en el cuerpo Por la boca Mi cuerpo es un templo Venga, por aquí Que es por aquí abajo Solo te lo metes por el culo Y en forma de supositorios De 11 kilos Madre mía Ese episodio No lo pensaste muy bien, ¿eh? ¿Cuando lo dije? Bueno, yo qué sé Podría ser peor Vaya Para ti No, vaya Vaya Podría haber sido peor Podría haberme cogido Un Hunter después Ay, Dios ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Disparar? ¿A los barriles? ¿Es disparad? ¿Es disparad? ¿No disparad? Me cago en el imperativo Aprended a usarlo Usad Usad Correctamente el imperativo Dios, cómo os odio a todos Me cago en tu puta madre Cabrón, me la has quitado Pues no Yo no he sido Hay que bajar, ¿no? Sí ¿Qué? Deja de escupir ¿Dónde está el gordo? Yo no he gordo Pero me ha vomitado un gordo Vea, José Me hacemos un socorro Vaya 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 A lo mejor Vaya A lo mejor no ha salido tan bien Como esperábamos Vaya 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 Levantadlo Ah, ¿se ha muerto? Ah, ¿se ha muerto? V ¡Socorro! ¡Que me destripa! Vámonos, vámonos, vámonos José Me estoy que hacerlo corriendo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Corre, corre Tómate las pastillas Tómate las pastillas Tómate las pastillas Y corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre 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 No, el gordo Rápido Corre, corre, corre Corre, corre No mires atrás ¡No! Dispara Sálvame, sálvame Que me quedan 6 de vida Tengo para reanimar Podrías haber reanimado al otro Ya, bueno No, no, no Se me ha olvidado Corre Que me queda uno de vida Literalmente uno ¿Dónde está el refugio? ¡No! No me lo creo ¡Qué tonto eres! Que me van a matar Que me matan Me mataron Madre mía Hay que confiar en Rosel Hasta luego, Lucas Que te ha ido para abajo, chico Ay, Dios ¿Quién queda? Ah, que queda Rosel Ah, que me he ido para abajo Hola No, ¿en serio? ¿Qué crees? ¿Se ha quedado quieta? Me cago en tu puta madre Que me ayudes Que estoy colgando, tío Que me quedas con un chorizo ¿No te está ayudando? No, se está quedando mirando Se está corrando Se está corrando de todas las veces que lo has protegado Y dice, mira Ahora aquí necesitas ayuda ¡Hija de puta! ¡La estás viendo! ¡Venga, vuelto puta madre! ¡Que te estoy sufriendo! ¡Ay! ¡Ay! Pero no te dobles ¡Ayúdame! ¡Ay te está! ¡Ay te está mirando! ¡Te está mirando! ¡Te está mirando! ¡Te está esperando a mi muerte! ¡Te está mirando con la levosía! ¡Ya ha vuelto a decir que la puta esta! Es el mejor ¡Mira, mira, mira! Y ahora pasa de ti ¡Mira! ¡Que me estoy colgando ya! ¡En serio! ¡Jota negra! ¡Ay, Dios! ¡Ay, que te va a dejar morir! ¡Mírala! ¡Está pasando! ¡Que no mires a lo negro! ¡Que te va a dejar! ¡A ver, mira al negro, pero no a lo negro! ¡Que te va a dejar morir! ¡En serio! ¡Ayúdame! ¡Que te va a sacar! ¡No me jodas! ¡Ay, Dios! No, si nos va a tocar repetirlo Pero, ¡ay, Dios! ¡Que te va a dejar morir! ¡Mira! ¡Mírala! ¡Ay, Dios! No es una mía, ¿eh? O sea, lo entiende Entiende lo que está haciendo ¡Adiós, Josema! ¡Ja puta! Y se queda ahí Y se acaba Y se queda ¡Aún no he muerto! ¡A una zorra! ¡Me cago en mi madre! ¡Ay, Dios! Esto ha sido un duro espectáculo, ¿eh? ¡Madre mía, tú! ¡Que, hostia! ¡Que no he dudado! ¡O sea, que, a ver! ¡No, no! ¡Que me ha dejado todo el mío! Esto ha sido muy duro, ¿eh? Este espectáculo Bueno, bueno, bueno ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! La guacha se ha ido, ¿eh? Esta noche duerme en el sofá ¡Por no ver mis directos! ¡Oh! Voy a llevar la K ¡Fuck it! ¿Queda una Magnum? Aquí hay una Magnum, ¿no? La has cogido ¿Dónde? Aquí había una Magnum Bueno, da igual Llevo la K No, no había ni... Sí, había una Magnum No, había una Magnum Te odio que sí ¿Qué ha pasado con...? ¡Ay, Dios! ¡Madre mía, Ángel! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! Si es que no puedo llegar a él ¡Madre mía! Esto no va a buen puerto, ¿eh? No, 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 no Lo has puesto en normal, ¿verdad? Pues, eh... No lo has puesto en difícil, ¿verdad? Tome se ve eso Ahora creo que no se puede Pues... Habrá que pasárselo No, sí, si pasarnos Lo pasaremos Pero que lo que yo quiero es Tener algo de tiempo Para hacer mis cosas después Al final creo que la otra La haremos otro día, ¿eh? Vale, que ahora viene el Tank ¡Viva! ¿Tank? Ah, vale La he dado con la piedra ¡Madre mía! No, pero no subas No subas No subas ¡Uh! A ver Genio ¡Que voy con la gafana! Ya Muy útil ha sido eso, ¿eh? ¡Ay, Dios! Estamos todos en la mierda, ¿eh? ¡Puta negra! ¿Tú tienes botiquín? Cúrate, cúrate Me dice que cure Me dice que cure a Elis A ver, Ángel También dentro de lo que cabe Necesitamos carnaza O sea... Sí, no, no, no Voy a curarle Porque ahí arriba hay un defibrador Y así me lo llevo A que nos coge ¡Ay, no! No me caigo ¡Aguanta, te curaré! Curar a alguien desde el otro lado De la... De la escalera Celte ha llamado Genio y figura ¡Venga, no, ven! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡No, lo sabía! ¡Que no me escupes! Nada por aquí Siguiente Pase por caja Vale, vámonos Nos tenemos que preparar, ¿eh? Para cuando haya que correr Y correr, desde luego, correr Anda, vas a llevarte una motosierra Te diría que la guardaras, ¿eh? Guárdala para luego No, no actives en el coche Vale, pues lo he hecho yo Bueno, lo has hecho tú Sí No sé qué es peor Que... Que no gastes la motosierra Guárdala si puedes Porque luego... Porque con la motosierra Puedes pasar sin ningún problema ¡No, no! ¡Déjala, déjala! ¡Que no! Que luego con la motosierra Puedes pasar por el... Por el túnel ese Sin ningún problema, ¿eh? A ver, que solo haciendo click Te lo pasas No, espera Que no puedo Un momento A ver Un pequeño contratiempo Me disculpa usted Gracias ¡Ay! ¡Quita! ¡Quita! ¡Hostia! Un chute de... Madre mía Qué puto miedo Me dan los gollum, ¿eh? Los gollum Los que van así caminando Sí, dan bastante miedo Los agazapaos Pero no son los... No son... No son chungos O sea, no son los que te agarran Son normales Pero agazapaos Ya, ya Pero lo ves Y no sabes cuáles son O sea Cuando lo ves Entre la multitud Aquí viene lo bueno, va Bueno, sí Más o menos por aquí Oh No, no, no Uf ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Que ha explotado! ¡Ah! ¡Que lo habéis reventado directamente! Pues... Vale, pues Joséma Coge la motosierra y corre No, no, no Al tubo, al tubo Al tubo Ya, 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 ya Coge la motosierra y corre ¡Ay, motiquín! ¡Josema! Olvídate del motiquín Coge la motosierra y corre ¡Corre! Voy para allá ¡Mam, mam! Coge la motosierra y corre Madre mía ¡Josema! ¡Corre! O sea, no mires atrás ¡Ay! ¡Pujante! ¡Corre! ¿Dónde estás? No te veo Ah, vale, ya Ya te he visto Madre mía ¡Venga, venga, venga! ¿A dónde es? ¡Hacia abajo, hacia abajo! ¡Que necesito curarme! ¡Venga, venga, venga! ¿Te puedes curar? Yo también estoy en la mierda ¡Venga, venga, venga, venga! Ya lo tenemos, ya lo tenemos ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Se acaba la gasopla! Pues, pues dispara ¡Madre mía! ¡Pero en qué dificultad has puesto esto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Que ya estamos! 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 ¡No! ¡Entra, Josema! ¡Entra, entra! ¡Entra! Bueno, ellos dos siguen dentro ¡Eh, me está reviviendo Elis! Vale, Rocher está muerta ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No! ¡Josema! ¡¿Qué haces?! ¡Pero, Josema! ¡Que hay que salvarle! ¡Es para que me dé tiempo! ¡Oh, Rocher ha muerto! ¡Entra, por favor! ¡Ay, me cago en ti y en tu dificultad! ¡Que lo ha puesto a decidir! ¡No sé cuándo lo ha puesto! ¡Que lo ha puesto a decidir seguro! Me están hablando por Discord No sé quién es ¡Ay! El panda, seguramente Es que lo mismo quiere entrar ¿Te imaginas? ¡Ay, mi madre! A ver si puedes cambiar dificultad Dale a Escape Y mira a ver opciones O cosas así Opciones Video, video, audio, teclado, ratón Multijugador, Steam Cloud No No, pues nada No se puede Madre mía Estoy en la mierdísima, ¿eh? ¿Os habéis llevado todos los botiquines ya? Te queda uno ¿Dónde? ¿La tira? Es que no lo veo Ah, vale Madre mía Vale Eh... Momento Decidiador ¿Qué me llevo? Me va a llevar una K Es que la acaba ¿Queréis? No, 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 no ¡Josema! 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 ¡Para! En serio No os disparéis Si nos tenemos que pasar esto Necesitamos a los dos vivos No es aquí ¿Quieres dejar de disparar? ¿Quieres dejar de disparar? ¡Jos! ¡Madre mía! ¿A ti esto te parece... ¿A ti esto te parece normal? ¿A ti esto te parece normal? Por aquí ¿Dónde estoy yo? ¿A ti esto te parece normal? Si es que no puedo pasar este alácido Vale, ahora ¡Ay! ¡Quítamelo! Sí, espérate Espérate Espera, que no lo hemos matado Oh, sí, 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 sí que lo hemos matado ¡Madre mía! ¡Menudo desastre esto, eh! ¡Juego en tu puta madre! ¡Soldado de mierda! Todo va por culo La espalda por el culo les voy a dar ¡Oh! Los blindados Los blindados cuerpo a cuerpo, eh Cuerpo a cuerpo los mata enseguida ¡Oh! Momento Que hay una motosierra Y un botiquín Munición 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 de aquí detrás Momento, momento La katana ha matado de un toque Todos los cuerpos de... Todas las armas cuerpo a cuerpo Ha matado de un toque Ya, 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 lo sé No, pero como me lo pregunta a Cell Incluso las artenes, la guitarra Todas matan de un toque Lo sabía No, perdona ¡Perdona! ¡Contra bien, perro! No, no te acerques, eh No, o sea, no me dice ¡Ahora! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Le eche! ¡No! Madre mía, que mala suerte tienes ¡Oh, oh! La guitarra Sí, sí, hay una guitarra Y es un arma cuerpo a cuerpo Y una sartén Son todas igual efectivas Lo cual es bastante absurdo, pero... Da igual que arma cuerpo a cuerpo cojas Son todas iguales ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? ¿Por qué vais tan lentos? Déjales, déjales, déjales ¿Qué hacen? Yo qué sé Está chunga la guía, eh Toma, el chute va bien Pilla, lánzame, pues ¿Dónde hay? ¡Eh, dónde hay! ¿Dónde hay? No lo sé, pero madre Otra vez Otra vez me has matado Otra vez me has matado ¿Yo? ¿Tú? Activando eso me matas Pero si no te iba a ganar No, no, no le has daba nada que explote Y ha sido una explosión enorme Que no, que no Te lo juro No, ya ¿Dónde hay? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Venga, vamos a avanzar No ha sido muy inteligente Le ha ido bien Venga, no te pares No es por aquí, ¿verdad? Ah, sí, sí que es por aquí A ver, ¿cuántos puedo matar desde aquí? ¡Oh, oh! ¿En serio estaba subiendo por esta escalera? Yo no me muero en mitad de ninguna parte Vaya Muy bien Podéis bajar Estamos en ello A ver si soy el único que está haciendo cosas aquí No te vengas arriba Tu puta madre Has copiado ¿Dónde está? ¿La ves? Ah, vale, está muerta Sí, no había visto mi vida Pues lo mismo Voy a morir En plan Ahora Adiós Ah, no me muero Pensaba que iba a morir solo Cúrame, anda Ven aquí ¿Dónde estás? Espera, 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 vale Cúrame, cúrame, cúrame Gracias, eres un amigo Vámonos Madre mía Pues no es hardcore ni la puta moto sierra No, pero es muy hardcore Es insta-kill Mira, ves, conforme suman me los dejas Esto es para ti Sí, sí, sí Dame al gordo Me da igual Ah, que también ven por arriba Ah, pero por los de arriba encargo a vosotros Un momento fastidio voy a estar yo a los dos lados Lo que mola son los que me pasan por encima Madre mía, ¿tos has visto la esquina de esta? Sí, 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 sí Sí, sí, estoy viendo Esto me está dando hambre esto, eh No he merendado ¡Uuuh! Hasta luego Vale Por aquí Una mejora de precisión Para un lanzagranadas Me encanta Madre mía, chaval ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? ¡Chicos! ¡Socorro! ¡Chicos! ¡Que me muero! No me dejéis solo ¿Qué tienes miedo? Sí A ver, medio, ¿eh, Liz? ¡Joder! A ver A ver Tu puta raza Eso para allá ¿A qué? No sé ¿Alguno caerá? Aquí en la casa Aquí en la casa Tiene que haber algo Ojalá ¡Abajo! ¡Uuuuh! ¡Cositas! Bueno Tampoco hay nada, eh A ver Debería cambiar En realidad debería Cambiarme el lanzagranadas Paso del lanzagranadas Sí ¿Ha dicho hay una escalera? ¡Oh, oh! ¡Cierra la puerta! ¡Au! ¡Au! ¡Abre la puerta! ¡Mira, te dio! ¡Hala, vamos! ¡Ay! ¡Que me asfixe el puta! ¡Madre mía! ¡Ah! Y encima avisa una horda ¡Uy! ¡Que me muero! ¡Usa tu arma! ¡Por favor! ¡No me digas que has sido tú! Que para algo es la mejor metralleta del juego ¡No, no, no! ¡A mí no me ve ese! ¡Josema! ¡Josema! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ahora! ¿Ha funcionado? ¡Vámonos por favor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Es por ahí? ¿No es por ahí? ¡Es por aquí! ¡Ay, Dios! Estoy en las últimas otra vez ¿Lo estás? ¿Lo estás? A ver, aquí ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Que ya hemos llegado! ¡Ay! ¡Que la he partido por la mitad! ¡Mira! ¡Vamos adentro! ¡No, no! ¡Está adentro! ¡Entra que se están poniendo nerviosos! ¡Que asco! Ni arma ni nada ¡Ay! Como que no hay nada ¿No hay nada en este refugio? ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡A ver, munición! ¡Que cabe de armas! ¡Pues yo no he visto una mierda! En todos los refugios hay cosas Pues... ¡Un bate! ¡No has mirado bien! ¡Dos bates! ¡No has mirado bien! ¡No tienes tanto jaleo! ¡Te curo! ¡Ah! ¡Mucho mejor! Mira, hay dos botiquines ¡Oh! ¡Sí! ¡Mi munición! ¡Eh! ¡Mira! ¡No! ¡No hay armas! ¡No! ¡No hay armas! ¡No! ¡No! ¡Vamos a llevar esta! ¡Eh! ¡Escucha! ¿Qué llevo de fibrillador o botiquín? Bueno, pues ya habéis llevado botiquines Llevo de fibrillador, ¿eh? ¡Eris, Rosel, podréis moveros! ¿Había un bate dentro, has dicho? ¡Sí! ¡Ah, yo quiero un arma cuerpo a cuerpo! ¡Vale, que voy! ¡Llama el helicóptero! ¡Uh! ¡Esto me huele a que aquí hay que aguantar! ¿Dónde está lo del helicóptero? ¿Arriba? No lo sé Ah, no, es aquí Es el walkie este Aquí hay que aguantar, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! ¡Corre, Josema! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Joder! ¿Siempre me tiene que coger a mí, o qué? Es que eres más jugoso Es porque soy gordo Es porque eres jugoso Interpretalo como quieras ¡Madre mía! Tú no estás gordo De hecho, comerte sería increíblemente insaludable Fumas y bebes como un cosaco ¡Recarga! Madre mía, qué bien lo hacéis Qué bien lo hacéis, chicos ¡Uy, guau! Vaya Casi lo pillo, ¿eh? ¡ 어제 dispara,���shaped! ¡Dispá! ¡Está! ¡A ver! ¡Ojo! No Ay, que no veo nada No 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 Muere, 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 muere Madre mía, pero que bueno eres Que bueno eres Ya, es porque me encontré a otro reboteque No por otra cosa ¡Qué zorra! ¡Me la ha quitao! ¡Sufrid! ¡Te vengo! Lástima que no haya ningún otro zombie, eh ¡Eh, sí! ¡Madre mía! Hasta luego ¡Uuuh! ¡Otra vez! Madre mía, pero esto está lleno de hunters Y los otros ¡Me estoy quedando sin munición, eh! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Uy! No, que aquí no es Sí, que sí que es, que sí que es ¿Sí que es por aquí? Por ahí arriba ¿Y hay algo por ahí o no? Sí, eh, boomer Pero de... De baba Vale Me iba la bomba casera ¡Ah, pero hay por los dos lados! ¡Ah, se puede subir por los dos! Madre mía ¡Joder, chico! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Que me llevo mal hondo! ¡Que me llevo mal hondo! ¡Que no llego, que no llego! ¿Estás salvado? Sí, pero... ¡Brrr! ¿Cómo estás? ¡Amigo, el pajero! Nada, nada Vea, Josema ¡Ay, que está ya el... ¡Que está ya el helicóptero! ¡Que está ya el helicóptero! ¡Que hay que subir! ¡Sálvame, Ángel! ¡Uf! Lo veo difícil, eh Nada, te dejo que Rosel te salve Te está compensando, eh Por aquello que te hizo ¿Que está ya el helicóptero? ¡Rápido! ¡Uh, venga! Josema, ven ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Josema! ¡Me abandonaste! ¡Ay, que me ahoga! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡A vosotros! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Que llegamos ya, que llegamos ya! ¡Ay, la zorra que escupe! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Josema, sube, 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 sube! ¡Sálvate tú! ¡Nunca os lo olvidaré! ¿Está la que escupe? ¡Josema, pero entra! ¡Entra el maldito helicóptero! ¡Entra el maldito helicóptero! ¡Sálvate tú! ¡Me cago en la leche! ¡Qué asco! ¡Solo se ha salvado él! ¿En serio? ¿En el lore de nuestra serie solo te has salvado tú? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¡Me cago en la leche! ¡Qué asco! Son esas cosas que tú no te mereces No me lo creo Sí, oye, jugamos a la de Valencia Aún es prontito ¡Ay! Sí, venga, va Vamos a jugar a la de Valencia A ver, sé que es prontito es mentira Pero bueno ¡Ay, Dios! Tienes... No, editar configuración de la partida Dale ahí Vale Y en el mapa pones abajo Campaña personalizada Y eliges la única que tienes ¿Qué? Josema Editar configuración de la partida Seleccionar campaña Y abajo pondrá Campaña de ampliación Y ahí le das a la de Valencia Vale Y ya está ¿Ves? Ya está Escape from Valencia Hala, ya está Bueno, dentro del lore El helicóptero nos llevó hasta Valencia Vale Hay que ir Sí, sí Hay que ir identificando sitios, eh Tenemos que intentar identificar Todos los sitios que haya Porque hay... Es gracioso porque Al lado de las torres está mi instituto Ah, pues a lo mejor Vemos tu instituto Y estás tú dentro Te imaginas Hay un zombie Todos son zombies de pasteleros ¿Te imaginas? No se ha encontrado ningún servidor Sí, aceptar, aceptar Porque como no es una campaña oficial No hay servidores oficiales de esto Entonces te coge un servidor De... Qué guapa la portada, tú Sí, te coge un servidor Pues no sé si del creador del mod O uno al azar Perdón, perdón Sí, no, no Tranquilo, cargará Va despacito Sí, sí, sí Va despacito Te está descargando las cositas ¿Te imaginas que aparecen los zombies con traje de fallero? Hablando en valenciano No, pero... Pero... Sí Te puedes montar una buena Puedes hacer que el molotov sea una casalla Puedes hacer que... ¡Hostia puta! Te puedes montar una buena con mods Si lo mejor es de los mods Eh... Mensaje del día, no sé cuánto Nada Ya está Aceptar De hecho, mira a Elis De hecho Mira, mira a Elis Porque... Porque tienen otra ropa esta gente ¡Mira! ¡Mira a Rochelle! ¡Mira que comiseta lleva! Me cago en la puta ¡Ja, ja, 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 ja! Del Valencia ¿Por dónde es? Por aquí ¡Hala! Vale, hay que intentar, intentar ¿Te imaginas que el boss final es Rita Barbera? Ojalá Hay que intentar pillar las referencias, eh ¡Una guitarra! De momento lo que hay en las paredes y tal son... Ponería música hecha por no sé qué Porque a lo mejor hay música original En esta campaña Estaría genial ¿En serio? ¿En serio? El humo es de los porros De la valencia Ya ves ¡Ja, ja, ja, ja! Esto... Lo reapropiate todo esto es... ¡Ahí va! ¡No! ¡Un Indepe! ¿Un qué? ¡Ahí va! ¡No! ¡Uno del Carmen! ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¿Se ha hecho de noche? Ah, no ¿Qué os pasa? ¡Venga! ¿A dónde es? ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¿Qué es abajo? ¿Qué es hacia abajo? ¡Lole es Ruiz! ¡Lole es Ruiz! ¡Se llama una creadora! ¡Venga! ¡Ahí va una fallera! ¿No oyes la fallera llorando? Porque se está quemando su falla Hostia, como la falla Que ya que empezamos a montarnos La movida de esa Titan ¡Ay, sí! Es verdad El lore ¿Por dónde es, tío? Bueno, a los que entráis nuevos Estamos jugando en un mapa de Valencia ¿Vale? En nuestra tierra natal Así que si veis lore Pues es porque es en Valencia esto ¡Mira! La fallera ¡Silencio! Bueno, y el Hunter tiene una pinta drogadicto No puede con ella, eh Mira Mira, esto es una Esto es una empresa de construcciones Que tienen aquí Sí, de esas que está ya la burbuja, ¿no? Sí, sí, sí Aquí, antes de Los pisitos del centro ¡Mira! ¡Mira la foto! Esta no es ¡Mira! ¡Mira la foto! ¿No es el puerto? No Hostia, pues sí Sí, seguro Eh, vámonos, vámonos No, 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 no Yo creo que no es el puerto, eh Me vení un poco arriba Madre mía Las alcantarillas de Valencia Madre mía Como... ¿Tú te sabes aquellos que montaron la fiesta Debajo de las alcantarillas de Valencia? Sí, la rave aquella No nos lo enseñó Cel Eso en el metro de Madrid No, pero en Valencia sí que hubo una... No, no, no De Valencia, de Valencia Sí que hubo una fiesta chunguísima allí, eh Y más que habrá ¡Ahí va! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Me ha cogido el drogata! ¡Me quiere vender! ¡Me quiere vender! ¡Me quiere vender mis hígados! ¡Me quiere vender! ¡Qué mala opinión tenemos de Valencia, eh! Así como concepto Madre mía Las pastillas La ruta del bacalao Estamos haciendo la ruta del bacalao Exacto Esa es Ay, por aquí no es ¿What? Por aquí no es Por aquí, por aquí Ah, vale, por ahí Hay flechas y todo Sí, sí, no Estos se vienen de rave, eh Recarga Es que sí, totalmente Estos se han pasado con... Con la casalleta La casalleta, nano ¡Uy, oh! ¡No! ¡Un friki! Ese es un dependiente de tiendas frikis de Valencia ¿No ves el brazo? De hacerse paja Y ese... Ese tiene acidez de estómago Porque ha comido mucha... Mucha fabada Mucha patata Muchas bravas Muchas bravas Se ha hincha bravas y tiene acidez de estómago Nos queda el tank ¿Quién es el tank? Ya lo veremos sobre la marcha Nos queda el tank Dentro del lore de Valencia ¡Mira! ¡Mira qué guapas! Eh, pues esto es el Carmen, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡Quinto! ¡Quintos a un euro! Esa es la alarma ¡Quintos a un euro! ¡Hostia! ¿Sabes la de... La que se monta... O sea... Que hay una tienda allí en Valencia Que vende cubos De cinco quintos a uno cincuenta ¡Madre mía! ¿Tú sabes cómo se llena aquello? ¿Cinco quintos a uno cincuenta? Eso está mal, ¿no? ¿Está mal? ¿Qué guapo hasta que se haga? Me refiero que está mal en plan ¡Madre mía! Eso es muy ilegal ¡Madre mía! Los parroquianos del Carmen ¿Cómo están? ¡La casa está allá! Hasta las seis ¡No volvemos! Pillamos Pilleme el primer metro, tú ¡Ay! ¡Ahí viene el amigo! ¿Cómo que el amigo? ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Es el portero de la flama! Se ha ido Que no, que no Que viene, que viene Estoy seguro ¡Es el portero de la flama! ¡Viene a pedirnos el... ¡Ahí lo tienes! ¡Viene a pedirnos los DNI'ses! ¡Toma cruzcampo! ¡Madre mía! ¡Pillo un chute! ¡Madre mía! Estoy vivo, ¿verdad? ¡Los DNI's! ¡Ay! No, no, yo no llego Ahí está la bomba ¡Tira la bomba arriba! ¡Tira la bomba arriba! ¡Es que no puedo! ¡Es que no puedo! ¡No llego! ¡Ay! ¡Que me he quedado atrapado! ¡Josema! ¡Que me he quedado atrapado! ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Que esa bombazo! ¡Me está pegando de la flama! ¡Madre mía! ¡El! ¡El! ¡El portero! ¡Que ven a invitarnos a disfrutar de la noche valenciana! Unas pildoritas Unos antiácidos ¡Venga, para arriba! Que es por la... Estás bien, se te ve cojeando ¡Es que es caminar mucho por Valencia cansado! ¡Sí! ¡Y aquí hay un botiquín! ¡Me cago en la leche! ¡Venga, ¿qué quieres, Josema? ¡Que aquí hay de todo! Me ha cojo una sartén De la mama La sartén de la mama ¡Venga, va! ¡Vamos a lo que vamos! ¿Por dónde? Por aquí, por aquí abajo Por aquí ¡Ah, no, no, no! Por arriba, por arriba Se puede seguir subiendo ¡Ah, no, no se puede! ¡Ah, por aquí es por ahí! ¿No? Sí, sí, por aquí Por aquí ¡Ah, sí, sí! Vale, que hay que ir a las torres ¡Atención! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Cubo de quintos! ¡Cubo de quintos! ¡Cubo de quintos! ¡No! Mira este señor Este hombre me recuerda a alguien Sí Escúchame ¡No, no, no, no! ¡Entra, entra! ¡Este es Borja! ¡Míralo! ¡Mira este! ¡Es Borja de mayor! ¡Madre mía! ¡Es Borja ya trabajando En un sitio de trabajos! ¡Qué buen lore! ¿Esta oficina no será real? Esto a lo mejor está por aquí En algún lado, ¿eh? De Valencia No puede ser Ay, me había parecido Ver una máquina de condones En el baño Eso ya sí que hubiera sido Muy Valencia ¡Sí, sí, sí! ¡Abrir las puertas! ¡Mírala! Mira, qué guapas las torres, ¿eh? Esto es lo mejor, desde luego Mira, qué chulos El río está al otro lado ¡Mírala! ¿La fallas? ¿Dónde? ¿No lo oyes? ¿Una mascleta? ¡Madre mía! No es por aquí, ¿eh? ¡Cargando! ¡Sí, que siguen por aquí! ¡Que siguen por aquí! Sí, 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 que es por ahí ¿Está el río? ¡Ah, no! ¡Madre mía! ¡Escúchame! ¡Ah, que me he equivocado! Que no Que el Carmen está aquí ¡Que es aquí, que es aquí! ¡Por aquí! ¡Ah, sí, sí! No, ahora estamos yendo al Carmen ¡Es verdad! Por ahí está Ángel Guimera No Ni de coña ¿Qué va? No, hacia acá Esto es el Carmen ¿No? Si mira, la tienda de Tatus Esta es la tienda de Tatus ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Pero dale! Que a mí como ha cogido el otro Mira, esta es la iglesia Estas son las torres de Cuarto de Serrano Ya no lo sé ¡Me cago en la leche! Por allí se va mi colegio ¡Eh, que se puede entrar a la iglesia! Espérate, que me cure Vaya Bastante apropiado esto, ¿eh? Muy bien Muy bien Me encanta Esta iglesia está bien Que se dice Entra, entra, entra Que es como la risa ¡Ay, Dios! ¡Madre de Dios! La Virgen Santa ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Una oeste Con un montón Un barril Que decía Dispara aquí Para abrir la puerta ¡Oh! ¡Parroquianos! ¡No, no, 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 no! Que vienen los de Que vienen a contarnos Cosas de Dios A ver si hemos renacido ¿Quieres liberarme? A ver Que se apague el fuego Y nos vamos No hay dolor Sal de ahí Chicos, salí de ahí Por favor Que por aquí está La China, tío Que es por aquí Que es por aquí Ya, ya Que por allí hay un bar Un bar Ah, pero entonces No es hacia el Carmen Estamos yendo hacia el río El río está por aquí, ¿no? Eh... Tiene pinta de ser por aquí, Ángel Ya, pero aquí no hay río Sartenazo No Adiós, Rochelle Te quiero Salvala, salvala, salvala ¿Que la salve yo Después de lo que me ha hecho? Te ha salvado después Ya Pero Pero me ha tenido A ir sufriendo Eso no se lo perdono Ha sido bastante duro En realidad Por aquí Ay ¿Dónde vas? No, me lo creo He fallado Ojalá una mascleta En el mapa este Hace mucho que no entramos En un refugio, ¿verdad? Hace mucho Por no decir nunca ¿No? No es directo Esta campaña, eh O sea, no Creo O sea, yo había visto y tal Y había como refugios Pero yo voy a necesitar Un arma pronto, eh Oh, oh, oh Aguanta ahí Ah, que hay tres Que viene, eh ¿Por dónde? Hay uno viniendo No sé, hay uno viniendo ¡Uy, va! ¡No, no, 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 no! Y mía que le metió el botellazo en la boca Madre mía Ay, Dios Ataque de fuego Y a la vez Mira las torres Qué bonitas se ven Venga, vamos Es por aquí, es por aquí Debo curarme Voy a curar a Rosel No lo desaproveches Dejándote machacar ¿Tú qué sabes de fútbol? ¿Quién es el número 8 de Valencia? Que yo sé de fútbol No hay con pinta de... Había que activar eso Ya vienen, que ya vienen Ya vienen Uy, agárrala, agárrala esta No, pero... Aparte del medio Vaya, gracias ¡Uh! ¡Terebi! ¡No por el otro lado! ¡Oh, oh! ¡Que mire el friki! Viene una... Que va a ser la Comic Concer pronto Seguid al del pelo azul Sabréis dónde voy Valencia tiene mucho olor, eh ¡Josema, Josema, Josema! ¡Ven! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven, Josema, ven! ¡Por favor, mira, mira! ¡No dispares! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Es que hay dentro dos follando ¡Hostia, pues sí! No lo puedo imaginar, eh Segurísimo, además ¿Esto no es un colegio? No No puede ser Esto me suena un montón Este edificio ¿Cuántos llantos de huichos oyes, Josema? Porque yo vale bastantes ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, las falleras! ¡Ay, las falleras! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que hay muchas, eh! ¡Josema, que hay varias! ¡Josema, que hay varias, eh! Ya, bueno Eh, apaga la linterna y... ¡Madre mía! ¡No, madre mía! No mires No mires, pero está literalmente lleno ¡Socorro! ¡Madre mía! Que aquí vienen a llorar Las falleras ¡Ya ves! ¡El selectivo! ¡El selectivo! ¡El selectivo! ¡Ay, que hay como cinco juntas! ¿Por dónde es? ¡Ay, Dios! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Nada! Pues has asustado a... Has asustado un montón Has asustado a otra ¡Es que no les quiero pegar! ¿Qué? ¿Por dónde es? ¡Vale, Josema! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, Josema! ¡Aquí, se tiene el suelo! ¡Me corro! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, Rochelle está muerta Olvídate de ella ¡Vámonos! ¡Josema, corre! ¡Josema, corre! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que está lleno, tío! ¡Que está lleno! ¡Ay, qué mal rato! ¡Ay, los de bachillerato! ¡Ay, los de bachillerato! ¡Ángel! ¡Que el pasillo está lleno de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya voy! ¡Ya lo sé, lo sé, lo sé! ¿Cuánta vida te queda? ¡Una mierda! ¡Ay! 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 ¡Ay, que hay otra! ¡Ay, que estás ya en el refugio! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no me lo creo! ¡Me cago esa vez! ¡Que más cupido... ¿Es el principio? ¡No, parece que no! ¡Hay que hacerlo desde el principio! ¡No lo hace! ¡No, no! ¿Qué no? ¿Esto te había salido antes, el vídeo este? No, ¿verdad? Da, aún así es el principio Hay que pasárselo todo Otra vez Pues no Esto va otro día, ¿eh? No, 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 no Que esto es largo, escúchame Que esto es todo largo Que no, que no, que no Que llevamos mucho rato Que me tengo que ir a estudiar a José Más Que va, en serio Venga, más lío, vámonos No, pero... A las seis como máximo A las seis se acaba Estemos donde estemos Madre mía El campo de bachillerato, ¿eh? Esta es la mejor, ¿eh? Vale Pero hay que ir rápido, hay que ir rápido ¿En qué dificultad lo has puesto? No lo sé Bueno, es que no sé si esto tiene dificultad propia o... Vale, me voy a curar Ya que hay aquí otro botiquín Vale, vámonos Como lo has dicho A ver, José Más ¿Puedes o no puedes? Ay, mira que estábamos cerca Mira que podría haber tirado una... Por aquí, por aquí Mira que podría haber tirado... Tenía un lanzagrandas lleno Allí hay como tres lanzagranadas ¡No! Pero es que ¿dónde habéis ido? Que no es por ahí Madre mía, que me muero Que me muero Que me muero No me lo creo Madre mía Que me muero Que me muero Madre mía Madre mía, que desastre Cúrate, cúrate, cúrate Sí, sí, sí Nos va a tener que poner serios, ¿eh? Para esta campaña Es bastante más difícil de lo que esperaba Me esperaba un paseíto por Valencia Pero es que Valencia es dura No, al menos ahora estamos yendo más rápidos Porque antes como que nos han dado pocas armas, ¿no? Sí Al principio Ya, ya, ya Ya veo la... Me decís que no dispare Pero es que me estoy disparando por detrás Por el rato Estos cabrones, ¿eh? ¿Por dónde es? ¡Moder mío! Ah, por aquí ¡No, no, no! Madre mía, como ha vuelado ¿Qué os pasa? Ahora No disparéis al coche No disparéis al coche, Ángel No, sí, sí Vamos a intentar hacerlo bien No toques el coche Debo recargar Joder En fin Yare, yare, dase Madre mía Madre mía la rave Es que, claro Normal Es que hoy vienen Minden Beat Riders A cantar a Valencia Está aquí El autobús, ¿no lo ves? Los Minden Riders Esto, ¿no los conoces? No Tan famosos que son ¡Ay, no, no, no! ¡Josema, Josema, Josema! ¡Josema, por favor, por favor! No puedo permitirme morir más veces ¡Oh, oh! Botosierra Vale, vámonos Ahora no ha venido el tank Se le oye, ¿no? Al tank No ¿Lanzagranadas o qué? Sí, cógelo Es que antes me había ido muy mal En realidad Es que antes el lanzagran en realidad me ha ido fatal Creo que me voy a quedar la Kaifal ¡Oh! ¡Para! ¡Para! A ver, señor ¡Para, para, para! No, 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 déjalo, déjalo Que usted ya no trabaja en la flama, señor ¡Que lo han despedido! ¡Ah, estoy salgando! Ahí, vámonos ¿Qué llevas, entonces? ¿Qué llevas? Una K Una K y una pistolita ¡Madre mía, el coche! Ya, ya, ya Venga, vamos No hay falta que entremos por aquí, ¿eh? ¡Basta! Venga, ven, sígueme, sígueme ¡Pégate a mí, pégate a mí! ¡Corre, corre, Ángel, corre! ¡Déjalos, déjalos! No, si nos siguen bastante bien Venga, ahora lo estamos haciendo más rápido, venga Al Carmen, al Carmen No, vamos a la flama Hay un Indepe ahí atrás, ¿eh? Ay, el Che El Guevara Uh Munición Oh, un momento ¡Ay! ¡Quítamelo de encima! ¡Ángel! Voy Venga, va Rápido ¡Rápido, Josema, entra! Vale Eh, coge lo que haya por aquí Bueno, tampoco hay mucho ¿Qué hay? No, nada, nada En realidad no hay nada aquí Estos que se fueron de fiesta anoche Y están aquí en la unidad de cuidados ¿No van a venir ahora? Tú, cúbrete Ponte donde yo, ponte donde yo, Ángel No, o sea, es que se ve que antes no los habíamos matado Por si acaso tiro esto ¿No hay aquí otra? Aquí hay otra bomba de estas, ¿no? Aquí Que vienen En cuanto se apague el fuego, corre No, 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 Josema En cuanto se apague el fuego, corre Lee el tablón de anuncio de la iglesia A ver si dicen algo interesante ¿Qué dicen? Ya, corre Ah, nada Que hoy es el Hoy es la La comunión De De Rosaria Rosaria, Rosaria Me ha dejado Rosaria No, no, Rosaria Rosaria Ahí la Rosaria, mi madre Pues eso Ay, Dios, no Otra fallera, no Corre, Ángel, corre Tú puedes ir por aquí ¿Ha cambiado el mapa? ¿Aquí no estaban las torretas esas? Ángel ¿Dónde estás? No te veo Una witch aquí Una witch aquí Pero no está aquí dentro Ay, sí que está aquí dentro Me cago en la leche Pero cómo pasa Le tenemos que disparar todos a la vez, ¿eh? Apunta ¡Ay, que sube! Para afuera Vámonos ¡No te asomes, hombre! Este concierto es privado Para mí En realidad prefiero la K ¡No, no, no, no! Ay, ya no tengo la K Me la he debido quitar a alguien Ah, no, está aquí Vale, ya está Mira, prepárate Le doy a la cosa esta, ¿eh? Un momento, que me cure Debo curarme Debo curarme Le doy Escúchame ¿Y si atraemos a todas las witchy Y venimos aquí donde está la metrallita pesada? Vale No, no me voy a arriesgar a eso Aguantadme Aguantadme a la... Que está por aquí, que está por aquí Aguantadme a la izquierda Protégeme a la izquierda Yo bloqueo a estos No, me he cogido Madre mía No, no, no ¡El drogas! Es uno de la manada Es uno de la manada Vale Madre mía, no metas ese tema aquí Escucha ¿Cómo hacemos esta mierda? Tengo una motosierra Pero es que es un toque de la witch ¡Dispara esa! ¡Dispara! ¿Que viene otra? Una, una Una, una En serio, conforme me vayan saliendo A ver, podemos hacer un termópilas Pero... Bastante duro esto, ¿eh? Quédate aquí, quédate aquí No, yo te las voy llamando Es que hay un lanzagranadas Si pudiera ir a por él ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene una! Pero aléjate, aléjate, aléjate Que va por ti Voy a buscar otra Tengo una ¡Tengo una! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Venga! ¡Otra! Madre mía ¿Es la única opción? A ver, podemos pasar Pero el pasillo es lo que es ¡Uy! ¡Que viene otra! ¡No! ¡Que viene a por mí! ¡No! Me cogió Cuidado que creo que viene otra Toma Unas pasillitas No, sí, pasillas tengo Venga A ver ¡Oh! Viene un hunter también Fuera Vamos Poquito a poco, va Esa no, esa no, esa no Esa no Tengo una No, espera, no No tengo ninguna una No, no, no Disparas a ninguna Pero que no podemos pasar sin... Dispara Dispara a todos estos Que nos acercamos Si nos acercamos mucho Van a venir ¿Hay alguna witch aquí en este pasillo? Sí, en ese pasillo Ya, llamamos a las del pasillo Aquí está, aquí está Dale al pasillo Madre mía Que me ha caído ¡Uy Dios! Que aquí hay dos Vale, vale, vale Para, para, para Josema Ahora sí, con cuidado Vamos a pasar con cuidado ¡Que viene uno! ¡Que viene uno! ¡Que viene uno corriendo! ¿Dónde? Madre mía ¡Detrás, detrás, detrás, Josema! Que está el... Que está el... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Josema, Josema, Josema! ¡Que el smoker, el smoker! Josema, hay que hacer Hay que hacerlo ya Hay que correr Corre, corre, corre Llevo motosierra, ¿eh? Tómatele las pastillitas No me quedan Ya tienes Corre ¿Estás detrás mía? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Mata a ese! ¡Adentro! ¡Adentro, adentro, adentro, adentro! No os apañaréis No, 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 dejadles Que les necesitamos dentro ¡Corre, Elis! ¡Eliis! ¡Está bien! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que ha sido un boomer! ¡Madre mía, chaval! ¡Ay, Dios! ¡No, que no nos gusta la mierda esa! ¡Madre mía! Dice Skate from Valencia ¡Pasadón de Witch, madre mía! ¡2500 a la Witch, madre mía! ¡Las termópilas! ¡Las termópilas! ¡Lo que yo te diga! Es que yo tengo problemas con el... ¿Con el qué? Con el tío de... El tío de la flama Tres veces me ha negado el paso al hombre ese ¡Ay, mi madre! Y ahora, ¿dónde apareceremos? ¡NUVO CENTRO! ¿Qué dices? ¡Ay, es verdad! ¿Es nuevo centro? ¡Josema! ¡Que sí, que sí! ¡Por aquí dentro! ¡Vamos a la corte inglés! Venga, lo que hago con esto No es por ahí, ¿no? No, no, no No, no Es que no tengo munición, no tengo nada, tío Eh, aquí hay un rifle Aquí hay un... Coge el rifle Ah, pero tengo aquí Aquí, aquí Aquí hay un rifle y una ametralladora de estas ¡Pistolas! ¡Otra fallera! ¡Me cago en la leche! ¡Por ahí no es, por ahí no es! No, es por aquí Creo que se hace notar Madre mía El hermano maldito de... Por donde está, dice Y rompe la puerta De un puñazo Se hace notar Madre mía ¿Esto no es un hotel? Sí ¿Qué hotel hay cerca de Nuevo Centro? El hotel que está al lado de un Nuevo Centro En el mismo Nuevo Centro Ah, o sea Valle Esta autopista es el río, ¿no? Sí, esta autopista es el río Que no, que no Se ve que no pueden hacer un río Esta autopista es el río Este es el Nuevo... Vale No, esto es el Gran Turia, esto Claro Nuevo Centro es igual a Gran Turia Ah, coño Ah, pues vale Esto es Gran Turia Por ahí está el cine Aquel donde vi un Mazinger Z No, el Yelmo no está por allí ¿El Yelmo no está por allí? Madre mía, cuánta gente Valencia en Fallas Alegría Que país alero Madre mía Los que vienen, Ángel ¿Por dónde es? Por aquí No te veo Ah, vale Vaya, por el pasillo más estrecho que hay Tengo un desfibrillador Si hiciera falta ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué? ¿Una agencia de viajes? ¡Ah, la pirámide! ¡Mira! Sí que es el Gran Turia Ah, claro, te lo he dicho Ah, vale, hay otro desfibrillador ¡Mira! La pirámide, vamos al game Bueno, la pirámide que ya no es la pirámide Ah, pero que como mola la pirámide, ¿no? Mira como mola Que una puta pirámide Y ahí está... No, pero que está bien hecha Un momento Que me cure Desde luego está claro que a una Witch Nos la cargamos sin ningún problema ¿Eh? Cazador de Witch Te han dado logro Sí ¿Qué está pasando? ¡Ah, tenemos un nuevo seguidor! ¿No? Sí, ha sonado Ha sonado el sonido Dolmite ¡Sí! Verlo, gisios, co-co-quiola Hola, amigo ¡Wow! Sí, ¿no? Se ha unido... Ha sonado Dolmite Ha sonado Dolmite Hola, amigo ¿Qué te cuentas? Di algo por el chat, hombre Que no mordemos Me cura Bueno Ángel a veces Solo cuando está un poco así En temporada de exámenes Estoy en temporada de exámenes No sé qué estoy haciendo Este es mi último directo Antes del 20 de junio O así Eh, pues le he oído súper flojito El Olmaito ¿Qué le pasa a este? Las Pascuas Ah, me ha seguido y se ha ido Maravilloso Nos ha seguido y se ha ido el directo Perfecto Viene bien Gracias, amigo Mira los coches de choque Era un domingo en la tarde Con los coches de choque Hoy estás Hoy estás ¿Te pasa algo? Estás triste Hoy estás poco cantarín No lo sé He empezado como tres canciones Y no me has seguido ninguna Estás bien ¿Quieres que hablemos? Maricón Mira el tiro encima Ah, no te he visto ¡Ay, quítamelo! Que te monta Es por aquí, eh Oh, para mí No me gusta el lanzar granadas Ahora no lo quiero ¿Lo quiere alguien? Botiquín Oh, montón de botiquines, eh Josema En la motosierra sí Eso seguro Uff El rifle este Uff Es que el francotirador aquí No sé yo Aquí no, aquí no Venga, vaya Es que no 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 Este No, este Es car Rosel, el tío Era mío ¿Habéis cogido los botiquines de allí? Yo uno sí ¿Dónde están? El qué Mira, madre mía Cuánto botiquín, ¿no? Eso es que era algo gordo Sí, sí Madre mía Todos tenemos botiquines Y para... Espera, voy a curar a Elis Cuanto más nos podamos curar al máximo Es por aquí, Josema ¿O no? Quiere mientras por aquí, por aquí No, no, no Por ahí hemos venido Aquí hay una torreta Aquí hay una torreta Hay torretas arriba de esto ¿No ves? A lo mejor es por donde has dicho tú Pero es que aquí hay... No, hemos vuelto Vamos a donde has dicho tú Estamos perdidos Sí Uy Perdidos por Valencia Ni que fuera algo nuevo eso Sí, sí La otra dice Ya ves ¿Por dónde es? ¡Pobre mío! Basta Ah, vale Es por aquí Es por la... Por aquí, por aquí ¿Ven la esta de la ambulancia? Sí, sí Te había dicho yo Te había dicho Por ahí Hay que ir por arriba ahora Esto es como muy raro, ¿no? Este parkour Para llegar hasta el final ¿Estás seguro de por ahí? No Me he caído No puedes, ¿eh? Subirte ahí Por poder puedes Pero... Te digo yo Que es que no estoy encontrando la mierda Ay, a ver si va a ser ¿El qué? ¿Por el otro lado? Ay, me cago La persona tengo que dar la vuelta entera Ah, mira Ya puedo llegar a donde la pirámide Es aquí, es aquí Sí, es la pirámide Es en la pirámide Vamos a comprar unos discos ¿Qué dices? Bueno Ahora es una tienda de ropa Ah Antes me la va más Antes me la vais más Ahí, la pirámide De hecho Ahí es Pero escúchame Que hay un arma tocha Pero tocha, tocha ¿Qué dices? Vale, espera, espera Que la tengo Momento Uy, sí Cuidado Madre mía, chaval Eh, espera Tengo que dar un poco la vuelta Aguantadme ahí Tengo que ir a por el arma esta Grande, gigante Que me estoy veando Pues no me hallo veces por Valencia Uff ¿Qué es esto? Nino, 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 nino Venga Adentro Vamos a el McDonald No, hay un Beef Boy Steve Un Bank to UnTrust Hay un no sé qué por ahí Que parece un Foster Hollywood Madre mía, esto está lleno Aquí hay un Diner Deja que suban Mark Burgers Vaya ¿Mark? ¿Nuestro Mark? ¿Cuántos Mark conoces tú? La armadura de Iron Man ¿Qué dices? Aquí, Ángel, aquí Vaya Muere, hombre Ángel Que voy, que voy, que voy Pero es que no hemos visto nada esto Yo quiero ver un poco el mapa Bueno, pues nada Eh... Hay una guitarra Puedes dar un concierto Y ser un cantante ¿Eh? Independ... O sea, de... De izquierda, sí Y darle con el independentista, tío No, independentista no De izquierda, se iba a decir ¿Qué le voy a hacer Si mi novia es de derecha? ¡Ay! ¡Ay, mira! Baños pintarrajeados Cada vez esto es más lore apropiated ¡Armas por aquí! ¡Escopeta cromada! ¡Qué bonita! Pero yo llevo mi... Metralleta ¡Metralleta! ¡Dios! ¡Los del restaurante vegano! Es que... Quiero ver... Qué... Qué número de colectivos... Con qué número de colectivos me puedo meter Hasta que no queden más ¿Para qué no hay nada? ¿Con cuántos colectivos puedo meterme? ¿Qué es paciente si no me disparáis? ¿Eh? 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 ¡Ranga! ¡Moder mío! ¡A la pirámide! ¡No! ¡Me cago en la Virgen! ¿Pero es en la pirámide? Sí ¡Ay! ¡Qué bien hecha está! Bueno, está vacía Pero bueno Se va a liar una buena ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Que vienen por aquí todo el rato! ¡Uy, uy, uy! ¿Por dónde se puede ir? ¡Quítamelo! 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 ¡Que no llego! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡Josema, Josema! ¡Que me he quedado sin armas! ¡Ahí hay armas! ¡Aquí hay armas! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí al lado! ¡Detrás mía! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que aquí! ¡Mira! ¡Eh! Pues este mapa lo hicieron Cuando esto todavía sigue siendo de música ¡Socorro! ¡El smoker! El mapa es de cuando esto Seguía siendo una tienda de música ¡Ah, que había que darle a esto! ¡Será, Fido! ¡Salid de ahí, salid de ahí! ¡Solo a mi niño José! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Madre mía, Ángel! Esto está muy mal Oye, hay que irse aquí, hay que irse aquí, eh ¡No, no, 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 el smoker! ¡No, no, no! ¡Josema, Josema! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, Dios! ¿Por dónde es? ¿Por aquí? ¡No! Aquí hay un baño Pero, ¿por dónde es? ¡Ese es mío! ¡Él es! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera, espera! Que tengo el desfibrador ¡Funciona ya! ¡Hala, revivido! ¡Hija de puta! ¡Ay, pero ¿por dónde es? Por aquí, por aquí, por aquí arriba ¿Sí? ¿Se ve que hay camino? Eh... Parece que sí Si no son botes, el molotó ¿Dónde? Ahí, en la mesita Veo Pero no me has venido por aquí ya No ¿Seguro? Farmacia ¡No! En la farmacia hay como cuatro botiquines Pues perfecto Cúrate al máximo No, al máximo nunca se puede Siempre te quedas con un pequeño porcentaje No, pero hay un montón, eso sí Y chutes y tal Y pastillas, me voy a ir a pastillas Me pego la adrenalina ¡Chaca! Tiene como la pastilla ¡Vámonos! ¡Recarga! ¡Eh! Está el refugio al lado Pues se va a entrar al refugio ¡No! Venga, vámonos ¡Aprended de nosotros! ¡Uff! ¡Me cago en la virgen! ¡Uff! ¡Pues no hay gente en Valencia! ¡Ni más! ¡Qué desastre! El episodio se puede llamar ¿Con cuántos colectivos me puedo meter? ¿Con cuántos colectivos me puedo meter? Sí, ya lo estoy viendo Left 4 Dead 4, episodio 7, final ¿Con cuántos colectivos me puedo meter? ¿Cuántos nos queda? Pero es una buena manera de despedir el default Sí, en nuestra propia tierra Lástima que nos vayamos a quedar a una misión Porque quedan dos Y yo a las seis termino ¡Bah! Venga, la acabamos Por una misión, hombre Ya, luego suspenderé esas cosas ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Sigue siendo el! ¡Ah! ¡Este es el de Anturia por dentro! Aquí sí que está el game Esto está pintado ¿Qué? Los acaparates Que están pintados Eh, a ver Tenemos fallera ¡Oigo! ¡Joder, con el de la flama! ¡Que no te hemos dicho que a la puta calle! Ah, pero es Pues está al otro lado de la verja Es que tampoco podía hacer mucho Madre mía, tú Vamos a tener que llenar esto de gasolina ¡No! ¡Ah! ¡Oh, o sí! Activar el generador en lo alto ¡Oh, oh! ¡Ah, no! No, el coche es solo un decorado Aquí antes ponían cosas de Playmobil Pues ahora ponen un coche Hay un montón de explosivos de esos ¿Qué dices? ¡Sue para arriba! ¡Sue para arriba! ¡Voy! ¡Ay, Dios! Va muy rápido Espérate un momento Que están ahí curándose los pobres ¡Mira, por aquí está el game! ¡Mira el Toys Aras! Ya, es el que cerraron también, ¿no? ¡Oh! No, no, pues no es el Toys Aras Oye, esto es enorme ¿Por dónde es? ¡Mira! ¡Mira! Un puto lanzagranadas Y por aquí abajo ¿Lo has cogido? No No, no, ya no quiero Eso es enorme, ¿eh? Yo creo que no es por aquí Por aquí, por aquí, por aquí No No Es una tienda de música ¡Shh! Con otro lanzagranadas ¿Qué haces, Rochelle? No, no, no lo has visto, ¿eh? No, no, no Eh, botiquín No, no, no te cures, no te cures, no te cures Bueno ¿Quién me la ha quitado? La Rosel ¡Me cago en la leche! Si no te digo yo que es más perra Por aquí, Ángel Uy, mis balas Me estoy quedando sin balas ¡Pum, pum, pum, pum ¡Mira! ¡Mira el rastro de tripas! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! Bueno Bueno Voy a mí a hacer algún arma Porque estoy ya sin balas, casi Aquí arriba ¿Arriba hay? Algo tiene que haber Pues por favor A ver Mira, probadores ¡Ay, qué guay! Había unos probadores ahí Pues eso, que voy sin armas En cuanto veas alguna, avísame La que sea Bueno, esta me vale Aquí ya hemos estado ¡Mira el game! Este es el game ¿No querías ir al game? Este es el game Sí ¿Cuál? Este, ¿no ves? Ahí va Oye, por aquí ya hemos estado Dale a la witch Te has dado cuenta que esto no es una buena idea, ¿verdad? No sabía yo que iba a funcionar No, o sea Que daño le he hecho un montón Pero que no Que me ha dado Que no sabía que fueras a caer Madre mía No, no sé si es por aquí O si es por ¡Ay, Dios! Quitadmelo Quizá deberíamos haber cogido esos lanzagranadas ¡No! ¿Dónde? ¿Ya está ahí? ¡Ah, maravilloso! Bien visto, cerdo trufero Hoy te pasa algo Hoy estás muy serio Porque se acaba la serie, tío No, hoy está Pero por eso Haz un final dinámico Sé divertido Hoy estás muy serio Yo qué sé Ay, pues te he dicho un montón de cosas y no respondes Estás como catatónico Estás tristito Estás tristito Catatónico, dice Estás tristón Y acá Me pesan los ojos Y los huevos Ay, hostia Esta es la parte del apartamiento Del aparcamiento Pero ¿Dónde es? Este es el aparcamiento Narices Aquí, aquí Allí ¿Aquí? ¿Dónde está la...? Vale, ¿dónde está la torreta? Madre mía Esta tienda está de verdad Escúchame Esta tienda Esta tienda está en Nuevo Centro ¡Mira! ¡Mira! Me cago en la leche Escucha Eso, te iba a decir Ponte estas cosas Algo tiene que pasar, ¿no? Venga, me quedo las explosivas Ay, espera Me voy a curar Espera Me voy a curar Un momento Mira, están literalmente Todos los tipos de armas, ¿eh? Vale, vámonos ¿Ago tiene que pasar? ¿Ya? ¿Por dónde? Bueno, no será por aquí Abajo hay zombies Generalmente es por donde hay zombies Así que será abajo No me gusta esta ¿Cuál? La tocha, ¿la quieres? Yo tengo ya una tocha ¿Cuál quieres? La más grande, ¿no la ves? Esta ¿No ves? La más grande que hay Ah, como la mía Sí, a mí es ese que me gusta Pero el ángel tiene muy poca munición Vamos adentro, vamos adentro ángel ¿Adentro de dónde? ¿Qué cobarde? Pues si es que hay que avanzar Si no es que aquí podamos aguantar ¿Que por ahí? Que no, que es por aquí Es por aquí abajo Mira, ven Que es aquí abajo Mira, otro lanzagranadas De verdad le gusta, ¿eh? A ver, estamos en falla Petardos A ver, no lo había pensado Lore apropiated Mira, una Opticalia Oh No, 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 no Dios ¿Dónde estáis? Para arriba, supongo Sí Eh, por ahí Mira, este es el corte inglés ¿No? Sí Sí, sí, sí Las partes de ca... No, las escaleras Hay que tirar los carritos Mira, mira, mira Que ha alertado a la horda ¿Qué has hecho? Ha alertado a la horda He empujado unos carritos ¿Por dónde viene? ¡Madre de Dios! ¡Corre, ven! ¿Dónde están? No han venido tantos Hombre, es porque menos se carga yo a la mayoría Ya Creo que hay que bajar, ¿eh? Josema, vamos a bajar Por donde hemos empujado la horda Solo tengo una pistola, aviso Yo solo tengo la motosierra Ni siquiera tengo pistola ¡No, no, no! Algún arma tiene que haber por aquí Sí, hay lanzagranadas en todos lados, ¿eh? Vale, a la luz, a la luz, a la luz, a la luz A ver, un momento, a ver si puede que hay armas No, aquí no hay armas No, 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 que no hay, que no hay, que no hay ¿Pero aquí no habíamos venido? No, no, no Ah, refugio ¿Ya? Oh, maravilloso Oh, perfecto ¡Qué falta! ¡Va! Que queda, el último ya está Y 56 Queda el metro Subway Madre mía, el metro Queda el metro, metro Valencia Madre mía, como antes Dos mil quinientos cincuenta Del año ¿Qué? A la witch Ah, porque hemos matado un montón de witches Vale, a ver Oh, lo he desbloqueado Al hijo Vale, me voy a la motosierra No, o me voy a la magnum ¿Qué me voy a la magnum? Llévate la magnum mejor Porque en la motosierra Como se te acabe Vale Y luego No hay más armas Pues nada Me llevo la scar Yo, yo quiero un botiquín Hijo de mía Será asqueroso Dice, tengo un botiquín Por si alguien lo quiere Pues yo lo quiero Vamos Ojo Dejale, dejale, dejale Está tapadito Madre mía Madre mía Madre mía Como mete esta cosa La magnum es buenísima ¿Cuál? La magnum Como arma principal Es buenísima Ah, es el metro Que conecta Es la parada de Turia ¿No? Sí, parada de Turia Es el metro Que conecta Con el centro comercial El ascensor Qué guay Además super igual Vale, preparaos Que viene la witch No, espera, espera Madre mía La pobre bicho No, si no le he dado Si es lo peor Si lo peor Si lo peor es que Quien le ha dado El Rochelle Yo he fallado Con el lanzapócima Ay, el Lore Ritópolis Ay, mi madre Qué bueno Tomás Vamos otro Un regalo Petardo Va, vámonos Tío, ¿por qué gastas munición? Eh... Ay, calla, calla Que me he dejado el bonometro Va, que te paso Venga Me he dejado el bonometro Nos van a... Nos van a decir algo Los de Metro Valencia Mira ¿Por qué lago es? Por el otro No se puede Depende a qué parada Queremos ir Tío, yo quiero ir a cuart Tenemos que... Madre mía Que nos hemos equivocado De lado, Ángel Que es el otro lago Ah, que es el otro ¿Te imaginas que está hecho quart? Está súper bien hecho quart No es por aquí, ¿no? ¿Cuántos tiempos libros estoy en verano? Eh... Liria, Vetera A ver, Turia Un momento Un momento que mira la línea No, no es por aquí No es esta línea Es la otra Mátalo, mátalo Ángel, Ángel ¡Socorre, cobre! Que no llego Madre mía Ahora Ah, si solo hay una línea Si solo hay una línea, eh Solo tienen una hecha La de Vetera Solo hay una hecha Es esta Eh, Botiquín Rochel, ven No, no la mates Que no la quiero matar Te la vas a cargar Me cago en la leche Sí, la he dejado yo Creo que hay que seguir Las vías, eh Salso de mierda Le pega un tiro Sí, hay que seguir Las vías Vamos a llegar Hasta... A ver ¿Dónde estamos? Si estamos en Turia Eh... Ahí está Turia Ah, pues vamos a hacer Ángel Guimera No jodas Que están las paradas Sí, están escritas ¿No lo has visto? ¿No te he dicho que es la imagen? ¡Josema! Deja de mirar las paradas Por favor Y mira detrás ¡Vámonos! Ah, que no se puede Ah, vale Que sí Mira, mira ¡Josema! 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 ¿Qué pone? ¡Léelo! Me llamo Elena Voy a morir Aquí queríamos tomar un metro Y salir de la ciudad Pero otro El accidente Y las vías están cortadas Es que no se ve bien ¡Mira! Es Elena Es esta Aquí en la esquina ¡Que viene el novio! A ver Vamos a leerlo Me llamo Elena Y voy a morir aquí Queríamos tomar un metro Y salir de la ciudad Pero Otto Ten Tuvo un accidente Y las vías están cortadas Corrimos a través De los túneles Y los infectados Se alcanzaron Todos han muerto Y yo estoy herida Lo que significa Que no Quiero convertirme En una de esas cosas Solo he No sé qué Esto ocurra He encontrado un arsenal Una habitación Pero solo he cogido Una bala Y no puedo estar jugando Juan Si lees esto Quiero que sepas Que espero que volvamos A vernos en el más allá Porque incluso ahora No dejo de pensar en ti Un solo instante ¡Ay! ¡Qué bonito! Y tiene un arma Y tiene una pistola Mira ¿Ves? Está aquí la mujer Y tiene una pistola ¡Cuánto lore! El héroe Se llamó mi cuñón ¿Cuánto él? ¿Cuánto? ¿Y Juan es su novio? Juan es mi... ¡Go! Ahí tienes a Juan No, pero Juan No era el novio Que era el hunter Que hacía el charger Oye, me ha gustado Voy a llevarla ¡Cosas bonitas! ¡Oy, bo! ¡Ángel! ¡Botiquines! ¡Botiquines! ¡Señores! ¿Qué pasao? ¡No, no, 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 no! ¡Josima! 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 ¡Por el amor de Dios! No me lo creo No me lo creo Y tú haciendo nada No me lo creo 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 No puede ser No puede ser No puede ser tan inútil Todos contra un hunter Un boomer Y un gigante Y tú ahí ¡Botiquines! Me cago en la leche ¿Cómo eres tan inútil? ¿Dónde están los botiquines? Esos Sígueme Mata a este al menos Porfa Me mata ¡Métete para allí! ¡Ay! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ahora, ¿no? Venga ya ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Qué puerta? Esta Vale ¡Bú! Pues estoy uno de vida ¡Quietos! ¡Que me curo! ¡Ay! No tenemos desfibrador ninguno, ¿no? No ¡Buf! Pues a Dios, Ellis Escopeta cromada No, pero me va a llevar Me gusta más ¡Vámonos! Madre mía, qué puto miedo me da esto, ¿eh? ¡Anda! ¡Pipas! No, no me interesa Ah, que es que... No, esa es la pipa de Ellis Que está muerto Mira, pues lo mismo la cojo A ver, ¿qué parada es esta? ¿Sabes que soy un puto indeciso? Que no me... ¡Josema! ¡Por favor! Que es un arma No, una novia ¿Qué parada es esta? No, esta es la li... ¡Ah! Mira, ya estamos en Ángel Guimera Mira, hemos llegado Hay que subir, supongo ¿Puedo dar alguna? Por aquí, por aquí, Josema ¿Se sube? No, 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 no Hay que subir, no hay que subir Madre mía Me matan Adiós Voy, 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 voy No llegas No llegas Y encima el ácido No llegas Madre mía ¡Buh! Pastillas Espera, que puedo salvar al otro Es por aquí, es por aquí Ven aquí, que te curo, coño Espera, que estaba el superviviente por aquí Aquí Ahí está ¿Tienes para curarme? Cúrame, cúrame Bueno, qué guapo Madre mía, qué cara que pones Te gusta curarme, eh Te gusta, ¿eh? ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! Dime que no Josema, por favor Sube por aquí Sube por aquí Sube por aquí Dime que no está logrado El empalme No fastidies Mira esto Yo claro Mira, y por ahí se sale A ver, esto es un poquito más para acá Está logrado Ah, mira, está aquí la witch Mira Aquí Para ir al Salón Manga Siempre venías por aquí No la despiertes, por favor Mira, aquí está la tienda de snacks ¡Corre, corre, 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 corre! ¿La has despertado? No Mira, esto está muy logrado Mira, Ángel Guimera Eh, pues es aquí ¿Casa? Nuestra casa está aquí Este metro lleva a casa Vaya, está en la mierda Al final Vos les matará a nuestras madres Convertidas en zombies Qué fuerte Nuestro metro está en la mierda Pues lo mismo Nuestra línea está un poco jodida Sí, sí, sí Madre mía No podemos llegar ni a venir a el Cid Ángel ¿Qué? El de detrás, coño Pues es que estoy mirando a ver por dónde es Por dónde es Que sueltan armas, tío Eh, mira Esto está ahí en botiquines Que sueltan armas, Ángel ¿Los zombies? Sí ¿Los zombies sueltan armas? Coño, acaban de sueltar dos armas Mira Como van a soltar Ahí va Que sueltan armas ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¡Oh! Pues sí, 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 es por aquí ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Querías un final boss? ¿Qué hay tres? ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡Uf! Si te metes en el metro no te pillan ¡Cabrón, avisa antes! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Toma final boss! ¡Los revisores! ¡Eran los revisores! ¡Toma, Josema! ¿Y ahora? Hay que seguir por ahí, supongo ¡Hombre! ¡Digo yo! Vale Madre mía ¡Qué epiquísimo este mapa, eh! ¡No! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay tres más? ¡No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, cuatro, 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 cuatro de estos Algo me dice que no es por aquí en realidad, eh ¿Qué pasa si...? ¿Qué pasa si...? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, Josema! ¿Qué has hecho? ¿Qué has traído? ¡Josema! ¡Josema! ¡Aaah! ¡Me cago! ¡Me cago en el directo! Yo me voy No sé cómo termina este juego, pero no sé No podíamos ir por ningún lado, eh Nada ¡Y! ¡Josema, mira! Mi amado Juan, espero que hayas conseguido llegar hasta aquí Y seas capaz de leer estas líneas Hemos parado, descansado y le ponemos fuerza Pero una sola intentaremos coger un metro Ojalá no nos encontremos muchas complicaciones Y tener esta última esperanza de ir a infierno Espero, corazón, que tú también seas capaz de escapar Y volvamos a reunirnos pronto Porque no hay buena gente sin ti Te amo, Elena ¡Para al lado! Mi amado Juan, si estás leyendo esto, voy a cuidar a tu novia ¡Mariano R! ¡Ja, ja, 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 ja! No me lo creo Bueno, sí Que lo dejamos aquí Que aquí termina el directo Que ya me tengo que ir a hacer cosas Que no sé cómo termina la misión Pero, bueno No lo conseguiremos nunca ¡Hala! ¡Adiós! ¡Suscríbete a todos y hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Agur!